La adolescente Santa Eulalia fue martirizada en el siglo III en uno de los principales enclaves romanos de la península ibérica, la actual Mérida. Su valentía impactó de tal modo en la primitiva comunidad cristiana que su ciudad se convirtió en una de las grandes metas de peregrinación hasta la ocupación musulmana de la península ibérica. La devoción popular a la Virgen Mártir persiste aún hoy en día y, de hecho, el Papa ha concedido que en Mérida se celebre un jubileo cada vez que su fiesta caiga en domingo. El primero será desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el mismo día del año siguiente. Por eso, hasta Roma se desplazó el arzobispo de Mérida a Badajoz y el alcalde, acompañados por el presidente de la Asociación Virgen y Mártir Santa Eulalia. Entre otras cosas, le regalaron al Papa una réplica de la basílica dedicada a la Santa y otra del horno donde se dice que fue martirizada. Ha estado muy amable, muy cariñoso y sí, es verdad que cuando Luis Miguel le ha entregado la réplica del hornito y le ha dicho que la Asociación llevaba trabajando desde el 1267, le ha dicho, aún ahí todavía no nos habéis descubierto, aún no nos habéis descubierto los españoles. También este año jubilar nos posibilita y es uno de los argumentos que se han utilizado pues para solicitar el año jubilar, recuperar esa tradicional peregrinación que existió hacia Mérida durante todos esos siglos. El jubileo de Santa Eulalia espera recordar las raíces de la primera comunidad cristiana en España. ¿Sabías que tenemos promoción por Black Friday? Entra en www.romreports.tv y regístrate hoy con el código BLACKFRIDAY22. Recibirás un 50% de descuento. Así podrás aprovechar los beneficios de RomReports Premium y disfrutar de todo nuestro contenido en exclusiva.